Segunda edición para un evento que el pasado año colgaba el cartel de No Hay Billetes. Lo más florido de esta modalidad de motocross se dan cita el sábado a partir de las 10 de la noche y reunirá al campeón del mundo y de España, entre otros pilotos internacionales. Un evento que ya en años anteriores ha dado mucho éxito, que cuando se lo propusimos a Hyundai enseguida nos dijo que fuéramos a poner la ayuda todo lo posible porque es un espectáculo que el año anterior tuvo un éxito extraordinario de público y bueno, de camino pues hacía un enlace con nuestra marca de coche. Entonces lo importante ahora es que este año además se han dotado mil entradas para que los padres puedan venir acompañados de los pequeños y con una pequeña invitación que se les facilita aquí por ejemplo en las instalaciones nuestras. La venta anticipada de entradas ya funciona en toda la comarca y son muchas las que ya se han retirado para este evento. Como novedad este año habrá una exhibición de cuate en el descanso del evento de motocross. La organización espera que el tiempo acompañe y que la comarca vuelva a volcarse con la Hyundai Freestyle. Existen entradas especiales para los padres que acompañen a sus hijos.